Radio Informativo Guamantla presenta Tema sobre psicología con Tony Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos que nos están escuchando A través de Radio Informativo Guamantla TV Y bueno, pues el día de hoy vengo a platicarles un tema muy interesante para todos ustedes Sobre todo para los que son psicólogos, para los que estudiamos esta rama muy importante de la vida Lo que es la psicología Durante mi carrera yo estuve analizando muchas corrientes de la psicología Como lo que es el psicoanálisis, lo que es la terapia humanista Muchas corrientes que fueron surgiendo a través de la psicología Y para este momento pues les tengo una grata sorpresa Hablamos de la psicología gestal Antes debo decirles a todos ustedes que Para la psicología gestal No existe una definición Acertada, una definición exacta Sino que es un proceso metodológico Es un proceso donde nosotros como personas vamos a ir cerrando un ciclo La gestalt surge en algunos momentos para personas que quieran terminar o cerrar algún ciclo Lo que es un problema que tengan Y para esto nos vamos a dar la tarea de decirles así a más o menos Qué es lo que es la terapia gestalt La terapia gestalt no entendemos que es un consejero o un pescador a la casa de errores en el paciente La gestalt lo que puede hacer es acompañar y facilitar procesos de autodescubrimiento Y dependerá de la persona de los movimientos que el terapeuta realice para que dicha persona Se dé cuenta o no de cómo encuentra en este preciso momento de su vida Todos nosotros atravesamos diversos problemas durante nuestra vida Y en ciertas ocasiones nos dan muchas ganas de cerrar ciertos ciclos De terminar muchos asuntos que no hemos concluido Entonces este es el ciclo que se debe cerrar En esta teoría vamos a dar una pequeña explicación de lo que viene siendo Que es un neurótico porque la terapia gestalt trata de cerrar el ciclo al paciente El paciente tiene que cerrar el ciclo Entonces si está en su etapa de neurosis Debe tener en cuenta que tiene que pasar por un diverso proceso Para autodescubrir cuáles son sus capacidades Autodescubrir cuáles fueron las causas de sus problemas que hayan desencadenado su neurosis Y obviamente también debe determinar y ponerle fin a ese problema o a ese asunto Cerrar totalmente lo que es un ciclo El ciclo es una etapa de nuestra vida En donde nosotros tenemos muchos problemas Pero sobre todo donde ese problema se vuelve mucho más notorio Y entonces es ahí donde nosotros nos envolvemos neuróticos Aquí el libro nos trata de que todos o la mayoría de nosotros Pues tenemos cierto grado de neurosis Nos habla sobre todo de que la neurosis es aquel asunto psicológico Que una persona no puede arreglar o no ha concluido en ciertas etapas de su vida Les podemos poner un ejemplo Un joven de 30 años Con un problema psicológico de no poder Pues reconciliarse con su mamá o con su papá Digamos que desde pequeño Fue pues no tratado de la manera correcta por su papá o por su mamá Y entonces este joven cuando es niño se va creciendo Le va teniendo cierto odio Y va teniendo una represión dentro de su organismo Y entonces esta persona pues tiene cierto tipo de grado de neurosis Lo que pasa es que no puede cerrar ese ciclo No puede aún reconciliarse con el ser con el que vivió mucho tiempo Pero también con el que también no lo trató muy bien en su vida Entonces aquí lo que se trata Bueno, la finalidad de la terapia gestalt Viene siendo básicamente que nosotros, bueno, como psicólogos Tenemos que guiar al paciente Y el paciente es el que tiene que razonar para poder cerrar ese ciclo Ese ciclo lo va a cerrar de alguna manera que ya en nuestro ejemplo El joven ya no tenga cierto odio, cierta represión hacia su madre Sino que olvida todos los problemas del lado Los deje fluir Y le ponga una solución Inclusive hasta una reconciliación con su mamá Vamos a darnos cuenta de que existe una parte de nosotros Que siempre nos está pues no funcionando de la manera correcta Y es lo que viene siendo el yo Que puede definirse como la parte de nuestra personalidad Que tiende siempre al éxito Y también tiene atributos como la conciencia Y que también implica el darse cuenta Es el portador de sí mismo O de la palabra self El yo es nuestra parte psicológica de nosotros Que nos funciona exactamente Para definir todo lo que nosotros queremos Es la parte donde nosotros somos al 100% objetivos ¿Qué pasa cuando nuestro yo no funciona? Es cuando nosotros obviamente pasamos a esa etapa de neurosis Y no podemos cerrar cierto ciclo Tenemos otra parte de nosotros De nuestra psicología De nosotros Que es el pseudo yo Que es definido como la parte de la personalidad Que ajena al buen funcionamiento de la misma Y que representa ciertas resistencias a un cambio Es contrario a la salud Se puede decir Porque el pseudo yo Es la otra parte Que no nos deja vivir en paz Que nos estanca en cierto momento Y que no nos permite Pues abrirnos las posibilidades De cerrar ese ciclo O de concluir un problema en particular Entonces acá tenemos dos partes muy importantes En lo que nos vamos a basar en la gestalt El ejemplo que yo les di del muchacho Que no puede cerrar el ciclo con su madre Pues tiene mucho de problemas En lo que es la parte del yo Porque está muy dañada Le está haciendo caso más A lo que viene siendo el pseudo yo Porque es el que racionaliza Pero no razona Entonces el yo va a razonar El pseudo yo va a racionalizar Entonces el ejemplo de nuestro paciente Puede ser que en el pseudo yo Predomine el odio y el resentimiento Hacia su madre Y que entonces Pues de la terapia gestal Se va a encargar precisamente de eso De cerrar De que el muchacho cierre el ciclo Y de que pueda llegar a un bonito acuerdo Inclusive psicológicamente Pero también presencialmente con su mamá Si aún pues tiene a su mamá Pues puede platicar con ella Puede volver a dialogar Si es imposible Que haya una relación Todavía después de los problemas Que se suscitaron entre las dos personas Obviamente lo único que se puede hacer Es que el chico Debe cerrar el ciclo psicológicamente Y ya no debe tener ninguna represión Hacia su madre Entonces vamos a darnos cuenta Que la terapia gestalt Es una forma muy pero muy precisa De De darnos una herramienta Para todos nosotros Y digo para todos Porque obviamente un psicólogo También necesita de otro Es una herramienta Nos va a dar herramientas Para ir cambiando Para darnos cuenta De eso se trata la gestalt De darnos cuenta de Y también en muchas ocasiones Las mismas corrientes psicológicas Como los de psicoanálisis También nos van a tener que dar O también nos van a tener que Hacernos razonar Nosotros como pacientes De darnos cuenta Del problema que tenemos A veces el problema Somos nosotros mismos Y exteriorizamos hacia afuera Todo nuestro resentimiento Todo el dolor Toda la angustia O todas las ciertas emociones Que lleguemos a tener Entonces la gestalt Nos va a ayudar Es una herramienta No nos va a cambiar a nosotros Nosotros tenemos que cambiar En caso de que Pues nosotros lleguemos a ser los pacientes En caso del paciente Es el que tiene que cambiar Entonces es donde surge un problema A veces hay muchos pacientes Que se quejan Del psicólogo Van al psicólogo Y dicen Yo no puedo arreglar Mis problemas El psicólogo es el que Me tiene que resolver Mis problemas Y pues ya llevo más de ¿Qué será? Más de seis sesiones Con el psicólogo Y no veo cambio Pues obviamente no se va a ver Un cambio Porque en la primera sesión Pues obviamente Se toman los datos De un paciente Obviamente el psicólogo Establece un report Con el paciente Y obviamente Se va a establecer La primera sesión La primera terapia Entonces Después El paciente va a ir Pues descargando Todas sus emociones Va a ir De una manera directa Si es que quiere Pues darse cuenta De su problema Pero en algunas ocasiones Es así En muchas O la mayoría de ocasiones El paciente No se puede dar cuenta De que él Es el que está equivocado En estos aspectos ¿No? El paciente Siempre se queja Hay muchos Muchos casos De que pues dice No, la verdad El psicólogo No me ayuda No me ha podido ayudar A resolver mi problema Y es que hay problemas Tan fuertes Como por ejemplo La pérdida de un familiar La pérdida de un ser querido La pérdida de un amigo La pérdida de muchas cosas Y que obviamente No van a poder Solucionarse De la noche a la mañana El paciente Para con el psicólogo En su sesión En cada una de las sesiones Tiene que ir Fortaleciendo Su autoestima Y tiene que ir Dándose cuenta De que su problema Obviamente Es él Es su forma De pensar Y de que obviamente Tiene que cambiar Y tiene que llegar Al método Para resolver Ese problema Entonces Nos vamos dando cuenta Que hay dos partes Muy pero muy Esenciales En nuestra psicología Como lo es El yo Y el pseudo yo El pseudo yo Tiene un umbral De reacción Mientras no se sienta Amenazado En su instinto De supervivencia Que es Cualidad De cualquier Ente vivo No actuará Todos Absolutamente Todos Tenemos estas dos partes También tenemos Un pseudo yo El pseudo yo A veces está Como les explico Apagado Si nosotros estamos Bien psicológicamente Está apagado Porque no tenemos Ningún problema O algún asunto Que tengamos que resolver Para el futuro Pero Cuando el pseudo yo Está activado O está Obviamente Encendido Es cuando nosotros Estamos en la etapa De la neurosis Es cuando nosotros Tenemos muchos problemas Y no solamente Es por querer De algunas personas La voluntad De cambiar Muchas personas No tienen esa voluntad O la iniciativa De cambiar Y siguen viviendo Como viven Viven en angustia Viven en muchas emociones Completamente negativas Y que obviamente No le van a No le van a servir A esas personas Ahora bien Vamos a darnos cuenta De que hay ciertas Diferencias De el yo Y el pseudo yo Vamos a ver Que el yo Si queremos Dar una frase exacta El yo Dice yo quiero ¿Sale? El pseudo yo Nos habla del debo O del deber El debo Es una palabra Aquí Dentro de la gestal Dentro de nuestra Plática El debo Es una palabra Pues prácticamente Errónea Porque Va A un nada Pues a una sugestión Entonces Cuando dicen Yo debo hacer esto ¿No? Yo debo Hacer ejercicio Para mantenerme saludable ¿No? Debo ir Al gimnasio Debo ir A Necesariamente A una fiesta Cuando no es necesario Debo ir O debo ejercitarme O debo hacer cualquier cosa Que a lo mejor Pues Se hace forzadamente Y no es necesaria Y entonces Es cuando ahí Estamos ocupando La primera parte Del pseudo yo Ahora bien El yo Como se los había mencionado Tiene la frase Quiero Yo ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr de mi vida? ¿Cuáles son las metas Que yo quiero establecer? Y Ir Una por una Logrando Mediante serios Pasos Pero objetivos Siempre de ver La manera objetiva Subjetivo Quiere decir Cuando estamos equivocados Y objetivo Es cuando nosotros Tenemos toda la razón O tenemos Cierta certeza De hacer muy bien Las cosas ¿Sale? Nos vamos a dar cuenta Que va a haber Muchas más diferencias Que les voy a explicar Ahorita del yo Y del pseudo yo Es una pequeña Tabla comparativa ¿Sale? El yo La frase Quiero El pseudo yo La frase Debo Debes hacer esto Debes hacer lo otro Está dañando mucho La conciencia Mucho a lo que es El yo ¿Sale? Nosotros a veces decimos Ustedes a veces dicen Yo debo Debo planear Cierta meta A corto plazo Cuando debemos razonar Y a lo mejor Es a largo plazo No se pueden hacer Las cosas rápidamente Es un ejemplo Otro ejemplo Podría ser Yo debo Regresar Con mi Ex pareja En algunos casos Y en estos casos Son comunes Yo debo Hacer esto Yo debo Hacer lo otro Son frases Autodestructivas Que no nos van a funcionar Y bueno pues Nos iremos A una pausa comercial Y a continuación Nos vamos a mencionar Las demás diferencias Que están establecidas Entre el yo Y el pseudo yo Estamos en temas De psicología No le cambien Radio informativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia Digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual No dejes de ver La transmisión De informativo Guamantla Las noticias Más relevantes De Guamantla Lunes, miércoles Y viernes En punto de las 20 horas 8 de la noche A través del canal 9 de Cablecom En restaurant bar El convite Disfruta de los mejores Platillos Con el auténtico Sazón que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú Del día Y a la carta Que tenemos Para ti De lunes A viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos Mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos Ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo Al paladar Busca nuestro impreso Huamantla Huamantla Org Los días Martes y viernes En los puestos De revistas Con las noticias Actualizadas De Huamantla No dejes de escuchar Todos los miércoles A partir de las 5 de la tarde Fútbol y Música Con Gio A través de Radio Informativo Huamantla Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201 C En Huamantla Tlaxcala Contáctanos Al teléfono 247-472-1901 Maquiagro Salud Dental Con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Escúchalo todos los miércoles A partir de las 3 de la tarde A través de Radio Informativo Huamantla En Taller de Tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de Tareas Hablando de salud Con el químico-farmacobiólogo Lorenzo Reyes No te lo puedes perder Todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Huamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247-47 265-49 Esta feta Servicio de mensajería Y paquetería Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes cómodo Y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla Radioinformativo Huamantla Presenta Tema sobre psicología Con Tony Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter Arroba Huamantla Y en Facebook Huamantla Impreso La radio hablada De Huamantla Y bueno Continuando con Las demás diferencias Que existen Entre el yo Y el pseudo yo Pues nos encontramos Que el yo Cuestiona Dudando De ciertas Situaciones Como les explico El yo Cuestiona Cuando hay un problema Pero hagan de cuenta Que es racionado Y el pseudo yo Da por hecho Las cosas Ejemplo Yo doy por hecho Que soy un fracaso En algún objetivo Que me quise planear En mi vida Y el yo Está preguntándose Realmente Fui un fracaso O solamente Es una mala racha A ver A ver A ver Me voy a explicar Un poco más En el yo Nosotros cuestionamos Si el problema Si el problema Es un poco grave O a lo mejor Hasta le podemos Dar una solución Y en el pseudo yo Nos damos Por hecho No dudamos Pero damos por hecho Que el problema Pues ya está dado Y nos sentimos Pues ya Vencidos O derrotados De alguna manera Entonces En la parte yo Es más objetiva Es la que nosotros Debemos tener A diario De cuestionarnos Si realmente Nosotros Pues somos Cierto Cierto fracaso En algún objetivo Que nos pusimos Si nosotros Realmente Es necesario Que estemos tristes Si es necesario Que nosotros Estemos Pues Inclusive Ligados Seguir ligados A ciertas cosas Que nos están Pues a nosotros Martirizando ¿No? En el pseudo yo Pues nosotros Damos el Pues ya La sentencia Digamos En otras palabras O como se dice Vulgarmente Pues ya valió ¿No? El pseudo yo Nos dice Ya valió El yo Nos dice Creo que podemos Cambiar O creo que aún Hay una solución Cuestiona El yo Cuestiona El pseudo yo Sentencia Entonces Es una importante Diferencia Y nosotros Pues debemos estar En la mayoría Psicológicamente Pues en el yo Podemos cuestionar Siempre Siempre Cuestionándonos Las cosas Pero de una manera Objetiva Y obviamente Que no nos dañe Otra diferencia Que nos vamos A encontrar En el yo Es que promueve El cambio Hacia la salud Y en el pseudo yo Pone una cierta resistencia Al cambio El pseudo yo Es autodestructivo Y pone cierta resistencia A los cambios ¿Cuáles son esas resistencias A los cambios? Cuando la persona Es negligente Necia No quiere cambiar En el yo La persona Es más sana Carece Pues de neurosis Y promueve Un cambio Hacia la salud Obviamente Obviamente Esto es un proceso Muy complicado Porque muchas personas A veces Están en la sugestión O De que Pues cierto problema No tiene solución Y entonces No le dan ese cambio No le dan La vuelta A la página Y obviamente Ese problema Se queda ahí Entonces Es una cierta resistencia Al cambio A querer Pues ser otro tipo De personas Ser triunfadores Digámoslo así Ahora bien Nos vamos a situar En otra diferencia Como lo es El yo Siempre Observa Y analiza Mientras que El pseudo yo Reacciona Sin observar Esta es una clave Esta es la clave Más importante El yo Siempre Analiza Y observa Vamos a A explicarlo De una manera Más Más profunda Una persona Tiene cierto Pues Cierta Sugestión Con cierta Enfermedad Que a lo mejor El doctor Le diagnosticó Diabetes Vamos Así ¿No? Un ejemplo El doctor Diagnostica Un paciente Diabetes Esta persona Pues cree Que la tiene Puede ser Que no la tenga Y entonces El pseudo yo Automáticamente Pone Como sentencia Vamos Con el pseudo yo Pone la sentencia De decir Pues si Ni modo Tengo la enfermedad Y se pone a pensar Muchas cosas Que voy a hacer De mi vida Tengo que cuidarme Ya no voy a poder Disfrutar ciertos lujos Y empieza con una serie De ideas irracionales Que son terribles Para la misma salud Entonces El yo Se encarga De observar Y profundizar Si realmente Pues Tiene esa enfermedad Volvemos Al ejemplo Del paciente Que Le diagnosticaron La diabetes Pero Pues él Siendo objetivo Y teniendo El uso De su yo Va a decir Ok Me dijo Cuál es El dictamen ¿No? Me dio mi diagnóstico Pero voy a buscar Otras fuentes Para ver Si de verdad Realmente Tengo la enfermedad Digamos Ir a otras Tres Cuatro Hasta cinco Clínicas Hasta darse Por convencido Que realmente Tiene la enfermedad Y obviamente Si es que En todas Coincide Pues va a ser Pues un proceso Difícil Pero si es una persona Que obviamente Está bien centrada Va a decir Ok Voy a analizar Y observar Ciertas cosas Que yo no necesito Consumir En mi vida No Pues las Las puedo alejar Fácilmente ¿No? Digamos El paciente Puede alejar Alimentos Que no Le funcionan Como ciertos Refrescos Lo que contenga Mucha azúcar Lo que contenga Ciertas cosas Que dañen Y que Lleven un incremento De mucha grasa saturada Y si es una persona Que en ese momento Pues reaccionó De manera inmediata Con su pseudo Yo Pues va A volverse Incluso Neurótica Y va a decir No puede ser ¿Cómo es posible Que me haya sucedido esto? No voy a poder superarlo No voy a poder salir De este problema Me va a costar Bastante Tiempo Aceptar Que tengo esta enfermedad Incluso Los Hay personas Que llegan a pensar De manera fatalista ¿No? Me van a cortar un pie Me van a cortar un brazo La enfermedad que tengo Es extremadamente peligrosa Y voy a acabar En cachitos ¿No? O sea Ese es el pseudo Yo Actúa de una manera Automática Y como Diciendo ¿No? Con perdón Ustedes Da el fregadazo Directo A la autoestima Y entonces Es muy Pero muy subjetivo Y es obviamente Autodestructivo Otra diferencia Que nos encontramos Del yo Y del pseudo Yo Es que El yo Particulariza Y el pseudo Yo Generaliza Aquí vamos Con un ejemplo Una persona Que es prejuiciosa Vamos a ver Espero no Hacer polémica Por este comentario Cierta persona No le gustan Ciertas tradiciones Digamos Hay muchas tradiciones Como lo es Pues el arte De los toros ¿No? Hay una persona Que no le gusta ¿No? Entonces Generaliza De manera automática Y dice que Todas las personas Que les gusta La toromatia Pues son personas Que no tienen sentimientos Son personas Son personas Que no tienen Corazón Son personas Que son agresivas Son personas Bla 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 ¿No? Y es un pensamiento Irracional Y muy Muy tonto Muy inútil Actúa el pseudo yo Dando una Una generalización De las cosas El yo Particulariza Ok Voy a ponerme A investigar Por qué Existe esta tradición Por qué Le gusta Este tipo De personas Incluso Platicar Con esas personas Del arte Que ellos Pues les gusta ¿No? Sus gustos Otro ejemplo Pues podría ser Las personas Que odien Este ejemplo Es muy Pero muy común Muchas personas Que son rockeras Odian a las personas Que les gusta Pues cierta música ¿No? Por ejemplo Lo que es La música grupera Entonces Generalizan Ah pues toda la gente Esa que le gusta La música grupera Pues no vale nada Actúa el pseudo yo Le da una idea Muy Muy irracional Muy ilógica Porque no conoce A las personas Que les gusta Ese género ¿No? Y obviamente Pues no es por Por ponerme De la parte contraria O es un ejemplo Nada más Hay algunas personas Que les gusta el género Y pues no se meten Con otras personas Simplemente mantienen Su distancia Eso es lo que Debe ser la tarea Del yo De particularizar De conocer A la otra persona Aquí El prejuicio Es muy peligroso Pero muy 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 peligroso Cuando la persona No conoce A fondo Los gustos De la otra persona O los valores Que tenga Porque no solamente En gustos O en tradiciones ¿No? Yo puedo decir Ciertas personas Que conozco Que son malas ¿No? Así es toda su familia Lo generalizo Fulano de tal Me hizo esto Pues toda su familia Es igual Y puede haber A lo mejor Pues Un poco de Un poco de razón Pero no es total ¿No? No puedo yo generalizar Si las demás Personas de su familia Son igual Que él ¿No? Entonces el pseudo yo Actúa De manera inmediata Dándole un golpe A la autoestima Y a lo mejor Hasta inclusive Es un halago ¿No? Porque entre más odies A una persona Más le tienes envidia Pues es un halago Así de forma directa Entonces pues aquí Damos los ejemplos Del yo y pseudo yo En cuanto a la particularización Y a cuanto La generalización Ahora bien Acá tenemos otro ejemplo Es el que yo les acabé De dar hace rato Del yo Razona El pseudo yo Racionaliza Que es racionalizar Es dar tus ideas De una manera Como les explico Torcida Y lógica Bastante Subjetiva ¿No? El pseudo yo Racionaliza En ese momento El yo Razona Yo tengo que razonar En ciertos aspectos De mi vida Razonar Es dar Por hecho Lo que yo Tengo Lo que yo soy Lo que yo quiero Lograr en esta vida Ser objetivo Y claro Con lo que quiero Con lo que soy Y entonces Es ahí donde las personas Pues se equivocan Y les incrementa mucho El pseudo yo Un ejemplo Podría ser Razonar Sobre Pues el mismo ejemplo Del doctor Que le da el diagnóstico Yo razono bien Tengo la enfermedad Ok Ya investigué En muchos lugares Que si la tengo Ok Si Voy a razonar De una manera increíble La tengo la enfermedad Pero voy a Vivir Tranquilamente Porque Estoy consumiendo Cierto tipo de alimentos Que son buenos Para mi cuerpo Porque estoy haciendo A lo mejor Un poco de ejercicio Porque estoy llevando Mi enfermedad Como si no la tuviera yo ¿No? Y hay personas Que viven Toda 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 Su vida Razonando Las cosas Y creen Que tienen Pues la enfermedad ¿No? Y O sea No tienen la enfermedad Como si no la tuvieran Y hay muchas personas Que si Actúan Como si realmente Tuvieran la enfermedad Y Viven Pues Prácticamente Torturando Su 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 vida Otra diferencia Que les vamos a dar Aquí en el yo Y pseudo yo Pues el yo Tiene un patrón De conducta Flexible Y el pseudo yo Tiene un patrón Rígido Son Las mismas Resistencias Al cambio Nos vamos a dar Cuenta que En el yo Nosotros Podemos ser Unas personas Flexibles Conocer Conocer Todo tipo De cosas Y Cuando actúa El pseudo yo No queremos Conocer Más allá De lo que Nosotros somos No espero Provocar polémica Por el comentario Pero por ejemplo Hay muchos Que son Digamos Metaleros Les gusta la música De rock Metal Y todo eso Y tienen una Pequeña ¿Cómo les diré? Una idea irracional De que los demás Géneros musicales Son inferiores A los de ellos No nada más Mi metal Es mi música Favorita Y hasta aquí Me quedo No acepto Del exterior Comentarios Sugerencias Y demás Soy como soy Y me mantengo Rígido Y en el yo Puede ser Una persona Metalera Y decir Ok A mi me gusta Mucho metal Pero puedo Conocer otros Géneros Que tal Escuchar música De jazz Genial Que tal Escuchar música De rock O música De balada Música De todos Géneros Y conocer Personas Que les guste Entonces No somos Rígidos Cuando tenemos El yo Somos una Persona saludable Y obviamente No tenemos Ningún prejuicio De las cosas Entonces Nos vamos a dar cuenta Que el pseudo yo Es completamente Autodestructivo El yo Tiene Más Centrada La conciencia Como quien dice Ahora bien Otra Otra cosa El yo Puede elegir El pseudo yo No puede elegir Bueno Nos vamos a dar cuenta Les doy un ejemplo El yo Puede elegir Una persona Que no quiere dejar A su pareja Porque su pareja Actúa De una manera Autoritaria Quiere que su pareja Este siempre con ella Es una pareja Muy posesiva Entonces Si fuera yo Pues elige Yo ya no quiero Tener esta relación Punto final ¿No? Pero si ese pseudo yo No puede elegir Se queda Bloqueada Obviamente La parte del yo Y dice La verdad No puedo dejarte Es que Ella si me quiere Ella no me quiere Él me quiere Y ciertas ideas Que actúan En la contra ¿No? Vamos a Dar otro ejemplo Una persona Que puede Elegir bien su carrera ¿No? Un estudiante Elige bien su carrera Ya sabe Lo que quiere Obviamente Pues es un proceso ¿No? Ya ve Si es bueno Para la carrera Y todas las cosas Que implica Y cuando es una persona Que obviamente No puede elegir Pues dice Ni estudio En los peores casos ¿No? No pues ya ni estudio ¿Para qué? ¿No? Y es algo malo Porque pues no No se pone metas No se pone ciertos objetivos En la vida Para ser mejor persona Entonces ahí está Otro ejemplo La importancia De nuestro yo Y pseudo yo Y me parece que Nos vamos a Otra pausa comercial Les vamos a dar El resto de las diferencias De lo que es el yo Y pseudo yo Para que Terminemos con este cuadrito Y nos vayamos A otro tema Muy importante De esta terapia gestalt Busca nuestro impreso Huamantla ORG Los días martes y viernes En los puestos de revistas Con las noticias actualizadas De Huamantla No dejes de escuchar Todos los miércoles A partir de las 5 de la tarde Fútbol y Música Con Gio A través de Radio Informativo Huamantla Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201 C En Huamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro Salud Dental Con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Escúchalo todos los miércoles A partir de las 3 de la tarde A través de Radio Informativo Huamantla En Taller de Tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de Tareas Hablando de salud Con el químico-farmacobiólogo Lorenzo Reyes No te lo puedes perder Todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Huamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247-47 265-49 Esta feta Servicio de mensajería Y paquetería Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La Britney's El Chilaquil Las Crackets El Jairo Y el Huamantrol Traen para ti El informativo Turbado de Huamantla Con noticias Y secciones Que te dejarán Boque abierto Escúchalo solo aquí En Radioinformativo Huamantla Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio De Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio dental Que te ofrece calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur Número 207 En Huamantla Tlaxcala Consultorio dental Del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material De la más alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla Roca Placa Y renta de andamios O torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro De Huamantla Tlaxcala A un costado Del Che Pide informes Al 2474 720893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para panel de yeso Y pastas texturizadas En la UTT aseguramos Tu formación académica Formamos líderes Y profesionales Que compiten De manera satisfactoria Ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado Un amplio plan de estudios Las mejores instalaciones Y laboratorios Que harán de ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen Chalpatla Guaya Sin número En Huamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y Técnica Para el Desarrollo Desde la ciudad De Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Somos Grupo Huamantla Punto O R G Impreso Internet Radio Y Televisión La nueva era digital En medios Radio Informativo Huamantla Presenta Tema sobre psicología Con Tony Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter Arroba Huamantla Y en Facebook Huamantla Impreso La radio hablada De Huamantla Y bien para terminar Con este cuadro comparativo De las diferencias Del yo Y pseudo yo Nos vamos a encontrar Que el yo Libera la energía Bloqueada Mientras que el pseudo yo Obviamente retiene La energía bloqueada Vamos a dar Un pequeño ejemplo El odio Entre hermanos Yo odio A mi hermano Es una idea Racional Obviamente A lo mejor Puede tener Algunas razones Pero Se libera La energía Cuando estamos Correctamente En el yo Cuando la parte Del yo actúa Obviamente Puede liberar Toda energía Negativa Y llega A un diálogo Digamos El hermano Llega al diálogo Con su otro hermano Le dice Sabes que Me caes mal Pero podemos arreglarlo Obviamente En pocos casos Hay Que las personas Arreglan los problemas Hablando En la mayoría Terminan en golpes Pero El yo Obviamente Es La parte Donde nosotros Estamos abiertos A todo tipo de cosas En el yo Obviamente El hermano Bueno La persona Le va a decir A su hermano Podemos solucionar Este problema Vamos a dialogar Vamos a A platicar Incluso No sé Darse un abrazo Fraternal No sé Ciertas cosas Que se digan Por las cuales Ellos se pelearon O se caían mal ¿No? Y terminar De manera positiva Pero en el seudo yo Obviamente La energía es retenida Y tarde o temprano Va a salir Como volcán Entonces Si yo Bueno Si él Si esta persona Retiene mucho de energía Y odia mucho a su hermano Un día de estos Puede terminar Hasta en golpes Puede terminar En la violencia Y va a ser Bastante difícil Que después Se lleguen A solucionar Los problemas Ahora bien Otra diferencia Del yo Y del seudo yo El yo Tiene conciencia El seudo yo No tiene ninguna Conciencia Vamos a darnos cuenta Que si nosotros Reflexionamos Sobre la vida Que la vida Nos ha tratado mal Que nos ha tratado bien Que nos ha tratado regular Eso es reflexionar Eso es reflexionar Ir pensando No pues esta vida Realmente vale la pena Vale la pena Vivirla Y vale la pena Pues estar vivo Pero en el seudo yo Obviamente decimos No pues la verdad Esta vida ya no tiene Nada Nada para mi Se vuelven tristes Y hay momentos De depresión De tristeza De muchas cosas Que obviamente Bloquean a la persona Otro ejemplo Una persona Que a lo mejor No fue Profesionista Intentó todos los medios Para hacer Cosas Digamos que su vida Fue un fracaso ¿No? Por así decirlo Y el seudo yo Va a entrar directo A lo que es La conciencia No va a tener La conciencia De decir Pues la verdad No va por mi Que yo lo he intentado La vida si es bonita Va a decir La verdad Es que la vida Me hizo mal Me ha golpeado No tengo suerte No tengo fama No tengo nada ¿No? El yo Automáticamente va a decir ¿Qué demonios? Lo quiero intentar otra vez Quiero volver A intentarlo Entonces en el yo Lo dice ¿Sabes qué? Quiero volver A empezar A comenzar una nueva vida Y entonces ahí Donde Pues ya no hay Ningún bloqueo Ya no hay Ninguna energía Retenida en la persona Ahora bien Otra diferencia Muy pero muy Muy importante Es el yo Reconoce El aquí Y el ahora Mientras que el pseudo yo Está siempre en el pasado O en el futuro Vamos a hacer Para este último Pues una pausa muy grande Este El pseudo yo Va a actuar De una manera Irracional Porque va A pensar En el futuro Cosas que no han sucedido Cosas que no Que no tienen Un establecimiento propio Y o va a pensar Y va a pensar en el pasado Y va a querer Modificar las cosas Va a querer cambiarlas O solucionarlas Cuando ya no tiene Ninguna solución El pseudo yo Actúa de esa manera Actúa muy impulsivo Entonces Con la conciencia Del yo Obviamente va a decir ¿Sabes qué? Ni modo a vivir Lo que estoy viviendo En estos momentos Estoy aquí Estoy Pues logrando muchas cosas Estoy vivo Tengo a mi familia Tengo muchas cosas Eso es Estar en el aquí Y el ahora Y estar obviamente En el pseudo yo En el pasado En el futuro Que todavía Ejemplo Todavía La persona Pues recuerda a su ex Caramba Bueno pues Para olvidar a una persona Pues a lo mejor Digamos un mes ¿No? Ya ¿No? Pero a veces Estás hasta un año Dos años Y sigue ahí Y no puedo olvidarla Y ¿Qué hago? Quiero obtenerla otra vez Y ya es imposible ¿No? O viceversa Hay personas que piensan Ahora en el futuro ¿Qué va a ser de mi vida? Ejemplo Yo Terminé mi carrera De No sé De contaduría Pero no quería eso Quería yo Ser físico Matemático ¿No? Que pues al fin y al cabo Está un poquito relacionado ¿No? Las matemáticas Los números Lo que sea Pero voy a culpar Entonces a mis papás Porque yo fui un fracaso Y todo eso Entonces voy a pensar En el futuro ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi vida es un desastre No encuentro trabajo Y todo por culpa de quien Y echamos culpas Y echan culpa Y es una manera Pero muy 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 tonta Y muy retrógrada De hacer las cosas De no poder Visualizar el aquí Y el ahora El presente El día de hoy Estamos aquí Estamos aquí Viviendo en tal fecha En tal hora Y estamos acá Y podemos hacer las cosas ¿No? En el ejemplo anterior Les puedo decir ¿Sabes qué? En la pareja No hay problema de pareja Pues es muy común Que no pueden olvidar Al exnovio Bueno Ya No fuiste tan importante Ni modo A seguir Estoy aquí El día de hoy Hoy me puedo encontrar La persona Que a lo mejor Si me corresponda Hoy a lo mejor Me encuentro El amor de mi vida No sé Uno nunca sabe las cosas Entonces Siempre Debemos estar Pensando de manera positiva Siempre debemos estar Liberando toda nuestra energía De eso trata La psicología gestal De que el paciente Libere todos los problemas Que tiene Y cierre un ciclo Aquí es donde Se va a cerrar el ciclo Los ejemplos que di El ciclo de Cerrar De no acordarme De mi pareja O de recordarlo O estar Recordando a mi ex O cosas así Se cierra el ciclo Porque ya no tengo Ningún problema Con esa persona Ya la olvidé O tal vez No se trata tanto De olvidar Sino de aceptación De aceptar Dice Ah pues Ya la voy a poder ver Pero pues A lo mejor Hasta nos hacemos Otra vez amigos Platicamos Obviamente ya no va a ser Lo mismo Pero pues Obviamente ya Estamos Pues Con el ciclo Ya cerrado En el caso De la persona Que le diagnostican No el doctor Que le diagnosticó Diabetes Pues va a decir Bueno yo ya cierro el ciclo Ya no estoy pensando Tanto en mi enfermedad Porque a lo mejor No la tengo A lo mejor Todos los laboratorios Me dijeron que si la tengo Ok Puede ser Que yo viva De una mejor manera Puede ser Que yo tenga Mejores cosas Para mi En el futuro Y que yo pueda Vivir mejor Entonces Esta es El cierre de ciclo De eso se trata La vida De tener Muchas Herramientas Para superar Las adversidades Ahora bien Ahora bien El último La última característica Del yo Y del pseudo yo El yo Tiene valores Mientras que el yo El pseudo yo No tiene ningún valor Tiene carencia Y confusión De los valores Que nos va A llevar El yo El yo Nos va a llevar A ser personas Buenas Personas de bien Personas que nos dediquemos A ser siempre El bien Ayudar Tener valores Como la tolerancia Como el respeto Como la templanza Y por ejemplo El pseudo yo Pues no Porque es muy Autodestructivo Yo no tengo valores Yo no me voy a dedicar A respetar a las personas Porque así me hizo el mundo Y ponen el pretexto El pseudo yo Es completamente Autodestructivo Mientras que el yo Teniendo los valores Adecuados Convierten De nosotros Una persona Correcta Una persona De bien Una persona Que siempre va a lograr Todos los objetivos Ahora bien Vamos con Un poco De Una conclusión De este De este capítulo De lo que es La gestal De algunos conceptos Como lo que Lo que yo mencioné De la neurosis Como lo que Viene siendo Pues el yo Y el pseudo yo Como conclusión Nosotros Cuando somos Individuos Integrados Y ya hemos cerrado Un ciclo Sabemos lo que Necesitamos Manteniendo el contacto Con nosotros mismos Aceptando lo que Somos En el momento Presente Nosotros Somos personas De bien Somos personas Obviamente Que ya Tenemos un ciclo Cerrado No tenemos Asuntos pendientes Que resolver Y por lo tanto Somos personas Completamente felices Ahora bien Otra Somos nosotros mismos Cuantos ejemplos No les puedo ayudar De personas Que están buscando Una personalidad Durante la secundaria Durante el bachiller Y es que Es muy cierto A cada uno De nosotros A lo mejor Nos pasa Tal vez un poquito De ir buscando Una personalidad Paso a paso Pero realmente No es un problema Grave Y hay muchas personas Que se hacen Toda Toda una vida De cuadritos Ellos mismos Se hacen la vida De Ay no tengo Una personalidad Primero soy Metalero Luego soy Rockero Luego soy Electro Luego soy Punk Luego Darketo Luego Grupero Luego soy No sé Se buscan Muchas personalidades Y entonces Se vuelve un revoltijo Entonces nosotros Ya sabemos Lo que somos Cuando somos Individuos Integrados Sabemos lo que somos Sabemos lo que nos gusta Sabemos que somos Nosotros mismos Y actuamos de manera Normal Ante las demás Personas Otro Otro punto De los individuos Integrados Es que nos Reconocemos Como parte Del medio Hay muchas personas Que tienen Pues cierta represión Empezando desde su familia Tienen represión Y cierto odio A su familia No la aceptan Dicen yo solamente Soy el bueno aquí No Solamente yo soy El que vale más Que todos Y soy muy egoísta No Nosotros como Individuos integrados Nos debemos Reconocer como Una célula Que conforma Un Que entre conjunto Conforma un sistema No Nosotros no sabemos Cuantos planetas Hay en el universo No Hay muchísimos Muchísimos Y no sabemos Si posiblemente Haya vida En otro planeta Posiblemente Si No Entonces Somos parte Del medio Somos parte De todo Nosotros como Individuos Es bonito Filosofar A veces Y ponerse A Recostarse En la cama Y pensar Que somos Buenas personas Y que formamos Parte de todo Que somos Pues individuos Integrados Al cien por ciento Individuos felices Yo formo Parte De radio Informativo Guamanca Me siento Me siento muy bien ¿Por qué? Porque formo Parte de una sociedad El ejemplo Tú eres parte De un equipo De fútbol Pues eres un Jugador Que tiene Muchas posibilidades De crecer Tú eres un Vocalista De un grupo Musical Eres parte De un De un De un sistema De un grupo Y como Finalizar Vivir Con la conciencia En el presente Y comprender Con todo nuestro ser Lo que significa El ahora Esta es la conclusión La gestal Es una herramienta Que nos va a apoyar Para darnos cuenta De Vivir El día de hoy Nada más El día de hoy Lo que es el día de hoy No vivir En el pasado Hay una corriente Psicológica Que es muy buena Aplaudo mucho Lo que es el psicoanálisis Y así para darles Una idea Del psicoanálisis Pues trata de que tú Pues Descargues Todo 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 lo que fue tu vida Todo Desde que eres pequeño Todas tus represiones sexuales Todas tus represiones emocionales Es una muy buena alternativa Pero la gestal Es un poco más rápida Es un poco más breve Entonces la gestal Va de lleno Al golpe El centrar El aquí Y el ahora Voy a vivir Hoy Y nada más Hoy No voy a vivir En el ayer Que tuve muchos problemas Pues ya ni modo Estoy el día de hoy aquí Y punto final A mi problema Entonces nosotros Tenemos que vivir Siempre 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 Con la cara en alto Ser felices Es lo que yo les recomiendo A todos ustedes Y también Pues si encuentran A alguna persona Que tenga Pues muchísimos 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 problemas Pues es recomendable Que vaya Pues a una sesión Con un psicólogo Y pues le dé Una asesoría Para que Pues pueda cambiar Un poco su vida Y bueno Pues les comento A todos ustedes Al público en general Para finalizar Este programa Que pues yo Me encuentro En completa disposición Para dar E impartir Pláticas Y conferencias A escuelas A hospitales Y dependencias De salud Para esto Pues me pueden Contactar Por medio De Del facebook Me encuentro Como Antonio De la Vega Y mi número Se los Se los proporciono Para que Si alguna escuela Está interesada Si algún hospital Está interesado En hacer Conmigo un trato De dar Una plática A una conferencia Para los jóvenes Para las personas Adultas Pues yo Estoy en la mayor Disposición Pues el número Es 247-104-79-05 Y obviamente También en facebook Me pueden buscar Como Antonio De la Vega Y ahí Pueden Pues contactarme Para hacer La cita Correspondiente Y poder impartir Unas pláticas O una conferencia A todos ustedes Porque ya Es Es el momento Del cambio Y bueno Pues finalizamos Este programa Dándoles Bueno Dándoles Gracias Aquí a los muchachos De la cabina Que sin ellos Este programa No puede ser Llevado A su radio A su computadora Y despedimos Este programa Esperando que haya sido Del agrado De todos ustedes No olviden Escucharme Todos los Martes A esta misma hora A las 6 de la tarde Y nos vemos Hasta la próxima Una nueva alternativa En radio virtual No dejes de ver La transmisión De informativo Huamantla Las noticias Más relevantes De Huamantla Lunes, miércoles Y viernes En punto de las 20 horas 8 de la noche A través del canal 9 de Cablecom En restaurant Bar El convite Disfruta De los mejores Platillos Con el auténtico Sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Huamantla Con el menú Del día Y a la carta Que tenemos Para ti De lunes A viernes Sábados Y domingos Disfruta De los antojitos Mexicanos A partir de las 8 De la mañana Nos encontramos Ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El convite Un festejo Al paladar